Hola, bienvenidos a mi canal, soy Anet Martínez, quería hacerles otra vez este videito, ya lo había hecho antes, pero ya quedó muy abajo y tengo nuevas personas por aquí, entonces quería hacerles este video con fotos, enseñándoles mi proceso desde que empecé keto, mi dieta, desde que bajé peso, mis dos operaciones y todo, entonces aquí les voy a estar enseñando fotitos de cómo me veía. Este era antes, 2019, fue antes de que empezara la dieta keto, este es un poquito más antes, como el 2013 por ahí, vean cómo estoy, mi cara redondita, estaba toda redondita, esto es antes de empezar la dieta keto, si no saben cuál es la dieta keto, tengo otro canal que hablo todos mis secretos, todos mis consejos que les doy de la dieta cetogénica, la dieta keto, es con la que bajé 100 libras en un año, mi canal se llama Janet Keto, vayan a buscarlo aquí en YouTube, pero miren, estaba súper, súper llenita, aquí estaba pesando como 239 libras, fue lo que más he pesado en mi vida, entonces fue cuando yo decidí que buscaba dietas y buscaba soluciones fáciles para bajar de peso, encontré la dieta keto, averigüé muchas cosas, hablé con mi doctora y me dijo que sí, que la podía hacer, solo que íbamos a estar monitoreándome para ver que todo estuviera bien, pero miren, aquí les estoy enseñando fotitos de antes que perdí el peso y sí, estaba súper rellenita, como les digo, la dieta cetogénica, la dieta keto es una dieta, no sé por qué siempre digo la dieta cetogénica con las, es una dieta alta en grasa, pero es grasa natural, la grasa natural del aguacate, de las aceitunas, aceite de coco, aceite de olivo, de todo eso agarro, la grasa no es grasa como de hamburguesa y todo eso, y es alta en grasa, moderada en proteína y muy, muy bajita en carbohidratos, que significa que quité panes, quité tortillas, quité pastas, ahora esa dieta todavía la hago, solo la hago 5 días y 2 días me salgo de esa dieta, solo porque, para no perder peso, porque si la hago toda la semana voy a perder peso, esto, cuando quiero perder peso, si me voy toda la semana, aquí les voy a estar enseñando comidas que yo hago, bajas en carbohidratos, como les digo, no pan, no tortilla, si es un poco difícil, porque uno, ya estás acostumbrado al panecito con café, a las tortillas, a la pasta, a todo eso, al azúcar, que es lo peor, lo menos que como cuando estoy en dieta keto, no como nada de azúcar, endulzo mis cosas con eritritol, monk fruit y así, miren, clase, esto en vez de hamburguesa con pan, hago hamburguesa con lechuga, lo uso como pan, tengo todo, muchos ejemplos de todas las comidas que hago en mi otro canal, si quieren saber más de mi dieta, todo esto está, toda la información que necesitas está en mi otro canal, Janet Keto, vayan a visitarme por allá, pero sí, cambié todo, toda mi alimentación por un año, completamente keto, y sí, llegué a bajar 100 libras, ahora, estas son las, las, las opciones que yo tenía, ahora, llegué a bajar mucho peso, 100 libras, estaba 2, 2, 39, y bajé 100, 100 y algo, porque llegué a pesar lo más bajito, 135, aquí es lo más que he bajado, a mí no me gustó en lo personal, me puedes decir, tú, hoy te veías mejor para, para ustedes, y para mí, no, me veía muy, muy, muy flaca, muy, a mí no me gustó, se me veía la cara mucho más mayor de lo que soy, miren, como, más arrugas, no sé, me veía más como demacrada, a mí no me gustó, y subí un poquito más de peso, llegué a pesar 150, la primera vez que me operé, ahorita estoy en eso, en como 150, 155, estamos hablando de libras, si quieren ver, vayan a googlear cuánto es en kilos, la verdad, no sé, pero sí, al bajar de peso tanto, pues claro, iba a tener mucha piel flácida, y miren, les estoy enseñando aquí, como mi piel, tenía mucha piel flácida, por todo alrededor, en frente, atrás, y claro, como van a, ahorita les voy a enseñar una foto, de cómo se ve con ropa, como, con ropa no puedes notarlo, bien fajada no puedes notarlo, pero yo lo sentía, es horrible, pues para mí, tener esa piel, que pues no, no hace nada, está nada más colgando, para nada me gustaba, y decidí operarme, decidí operarme en el 2020, pero pues entramos en pandemia, y eso se canceló, miren aquí, como se ve, con ropa no se ve mal, si me veía bien, pero pues siempre tenía que estar fajada, para que no se me saliera la panza, como les digo, decidí operarme en el 2020, entramos en pandemia, no me pude operar hasta el 2021, yo ya tenía todos los planes, me cancelaron, obvio, porque estábamos en pandemia, pero ya cuando, en cuanto salimos, volví a hacer mi, mi cita, y me operaron, les voy a enseñar unas fotitos, un poquito dramáticas, porque si, pues está, con muy poquita ropa solo, pero quiero que vean, todo el exceso de piel, cómo estaban mis pechos, antes de operarme, atrás no se ve mucho, pero también, ¿qué me hice? Una abdominoplastía, una abdominoplastía circular, que me abren todo alrededor, y no se lo hacen a todas, pero si, si tienen mucha pérdida de peso, si te lo hacen, porque también tenía, atrás tenía mucha flacidez en mi espalda, entonces decidimos hacerme una abdominoplastía circular, un lipo 360 y un BBL, que es aumento a las caderas y las pompis, ahí pueden ver cómo ya se veían más llenitas, este, esta ya es mi primera, esta fue el resultado de mi primera cirugía, y me quedó, miren, me quedó un poquito, y quieren, querían que les enseñara esto, me quedó un poquito gordito todavía, abajo del ombligo, y por eso, cuando me iba, mi cirujano no opera todo de un jalón, entonces hizo, mis pechos, y miren cómo aquí se ven mis pechos, decidimos hacérmelo en una segunda cirugía, y ahí opté por hacerme una, reconstrucción de abdominoplastía, que era lo gordito que les enseñé, me lo iban a quitar, aquí nos metimos a cirugía una segunda vez, para, en la segunda vez me hicieron mis senos, mis pechos, y me hicieron lipo en el estómago, en lo de enfrente, y me hicieron la reconstrucción de la abdominoplastía, o el tummy tuck, aquí pueden ver cómo mis pechos van quedando, que esté súper contenta con ellos, no, sí me voy a someter a otra cirugía, sólo para arreglar el problemita, ya les he hablado mucho de esto, me quedó uno un poquito más alto que el otro, y pues no estoy tan cómoda, que digamos, ahorita van a ver en la siguiente foto, cómo sí se ve un poquito, el, que no están totalmente, como, pues aquí se ve más como que no hay línea, pero sí hay línea, pero no, uno me quedó más alto que el otro, y si me lo voy a operar en una tercera vez, me van a, me lo van a arreglar, aquí fue la primera vez que me, aquí fue la primera cita de la segunda cirugía, aquí me quitaron los drenes, todo esto, ya lo tengo en mi canal, vayan a buscar si quieren saber más de mis cirugías, cuánto, cuánto me costó, dónde me operaron, aquí es, miren, lo más flaco que he estado, y ya operada, como les digo, a la vista no se ve, pero yo sí lo sentía, a mí sí se me hacía que sí se veía mucho, tengo ya toda esta información en mi canal, si quieren saber cualquier cosa, pónganle cirugía a mi mundo creativo, y les va a salir todos los videos que hablo de mis cirugías, específicamente de lo que quieras ver, de mi BBL, de mis, de mi aumento de senos, de la cicatriz, de todo eso, ahora, todavía, cuando, cuando bajé el peso, empecé a ir al gimnasio, y todavía hasta el momento, ahorita voy al gimnasio, hago mucho ejercicio, si hago una hora de cardio en la mañana, una hora de cardio en la noche, entonces son dos horas de cardio en la, pesas ahí la llevo, poquito a poquito, porque no me gusta mucho hacer pesas, aquí les estaba enseñando mi cicatriz, miren, cómo la cicatriz se va desvaneciendo, y cómo se va, a moldeando, cómo se va moldeando el cuerpo, perdón, no, no es de la noche a la mañana, poquito a poquito se va, se va moldeando, y moldeando, el proceso es muy, muy, hay veces se me veían muy llenas mis pompis, y hay veces no se me veían nada, se me veían planas, y sí, a lo mismo la cintura, hay veces se me ven bien, bien chiquita la cintura, hay veces se me ve un poquito más gruesa, entonces es todo un proceso, ya ahorita estamos a casi tres años de mi, de mi primera cirugía, y miren, cómo va la cicatriz, casi, muchos me decían que le tenían mucho miedo a la cicatriz, a mí me quedó muy bonita, ya se está desvaneciendo, me dijeron que en unos añitos más se va a ir por completo, pero como les digo, siempre yendo al gimnasio, porque pues tengo que mantener el cuerpo que me costó, dando dinero, en obtener, no voy a perderlo solo porque quiero comer, o si quiero comer voy a ir al gimnasio, echarle muchísimas ganas para poder comer lo que quiero, veo el cambio en mí, en mi autoestima, lo veo, lo siento, no es que sea presumida y les quiera presumir, ay mira qué bonito me veo, sino que así me siento, así me siento, y pues no voy a disculparme por algo que pues así soy, miren la diferencia, este es ya después de mis cirugías, y esta foto es antes de mis cirugías, miren cómo me cuelga todo eso, y todo eso me lo quitaron, como les digo, como era mucho exceso de piel, si me había quedado la primera vez, un como gordito abajo del ombligo, pero ese pues ya me lo quitaron, si todavía siento un poquito, de como de grasa, y abajo del ombligo, pero pues ya, es algo que, que con ejercicio, yo creo que lo voy a arreglar, y si quieren enseñarles, la diferencia de, de una foto, que pues ahí no tengo ni una cirugía, aquí ya tengo todo, mi mami makeover, mis boobies, mi cintura, mis caderas, y mis pompis, y ya estaba súper contenta, aquí ya estoy súper contenta, con mi cuerpo, aquí como les digo, miren, se puede ver un poquito más un seno, que el otro para arriba, pero pues es algo, que voy a ir arreglando, que voy a arreglar en el futuro, ahorita todavía no, pero si en un futuro, si lo quiero arreglar, si va a haber cosas, que no te gusten de la cirugía, si va a haber cosas, que no estés conforme, o va a haber expectativas, muy altas, porque yo las tenía, si tenía unas expectativas súper, que me iba a quedar con un cuerpazo, y pues no, es un proceso, si quiero un cuerpazo, tengo que someterme a más cirugías, y ya no quiero, estoy muy contenta con mi cuerpo, como les digo, no es de que sea presumida, o de que me crea, porque tengo un cuerpo, pues más o menos, que hay, miren, que veanme, o no, no es para nada así, así me siento muy contenta, estoy muy muy contenta, nunca había tenido yo un cuerpo, ni de joven, había tenido un cuerpo así, siempre he sido gordita, llenita, y estoy súper contenta con mi cirugía, y pues lo enseño, como me he visto, mucha gente me critica, primero, porque me cirugie, que mejor opérate el cerebro, que por qué no haces ejercicio, que soy una huevona, y pues a lo que yo tengo que decir, si tú piensas que el exceso de piel, se quita con ejercicio, pues que ven por ti, ve al gimnasio, y arregla lo que tengas que arreglar tú, yo decidí operarme, yo no estoy en contra de las cirugías, yo no estoy, yo no te estoy diciendo que te operes, yo estoy diciendo que hagas lo que te haga feliz, a ti, no a lo que los demás quieran, para ti, o piensen que se ve mejor para ti, yo me operé, y como les digo, si hay gente que me va a tirar hate, y que me va a decir, es que no te quedó esto, mejor arreglate la cara, mejor arreglate los ojos, mejor arreglate los dientes, y la verdad me vale, me vale, no voy a decir una grosería, pero me vale, yo estoy contentísima, con la transformación, que ha tomado mi cuerpo, me hubiera gustado, claro que me hubiera gustado, haberme operado, mucho antes, pues me operé, ya que terminé, de dar a luz, a mi última hija, ya que, ya que, vi a mi hija ya, porque yo creo que, si me hubiera operado, antes de tener mis hijos, se me hubiera destruido, otra vez del cuerpo, estoy muy contenta, les agradezco mucho, por haber estado aquí, en todo el proceso, de todas mis cirugías, de todas mis locuras, cualquier pregunta, déjenme en la cajita de comentarios, soy muy abierta, a mí no me importa, dar información, dónde me operé, con quién, en dónde, cualquier pregunta, déjenme en la cajita de comentarios, otra vez les agradezco, por haber estado, aquí conmigo, les agradezco, por ver el video, y, pues nos vemos, para la próxima, aquí sigan conmigo, las quiero mucho, les deseo, todo lo mejor, bye.